Ricardo, Ricardo Domínguez, pastel, negro pastel. Sí, sí, como quieras, no hay problema. Buenas noches, gracias por estar. Como deseamos antes, el nombre me lo pusieron. ¿Y siquiera fuiste capaz de elegirlo? No, no, hay libertad, hay libertad, total. Gracias, gracias por invitarme y darme esta posibilidad de poder comunicarme con otros seres. Entonces, como te decía, esto es un vórtice, un vórtice de luz donde nos hacemos guiños de complicidad. Nuestra tarea es multiplicar y multiplicar en el amor, ¿sí? Entonces, cuando aparece en estos espacios, lo celebramos. Y algo muy bonito es que somos muchos más de los que creemos. Y a medida que aparecen estos espacios, nos vamos reconociendo. Y somos muchos más de los que eran cuando vos empezaste a andar todo. Sí, lo que ocurre es como todo, la emanación viene como en forma de pirámide, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el amado maestro Einstein plantea su frecuencia vibracional, por ejemplo, fue combatido. Entonces, gracias a ese grano de arena que puso el maestro, de pronto fuimos apareciendo otros. Y así es. Entonces, pero, por ejemplo, yo ahora dicto prácticas de yoga. Hace 20 años atrás, yoga era palabra maldita. Y entonces, vos decías a alguien, practico yoga, e inmediatamente te ataban con la fuerza de la oscuridad. Era hasta, claro, hasta algo demoníaco. Sí, 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 sí. Era, estaba, ponías la mente en blanco, venía Satanás. Y bueno, y entonces quizás yo empecé a yoga por eso. No sé, era la forma de volverme blanco. No. Y cómo comenzaste, cómo comenzaste, vos comenzaste una filosofía de vida, pero allá hace un tiempo largo ya, ¿no? Sí. Ahí, cuando en esa época eran cosas raras. Exactamente. Yo creo que nosotros los seres humanos venimos con distintas inteligencias, primero y principal. No hay una sola inteligencia, tenemos muchas. Entonces, aunque no lo sabemos, hay algo que se llama intuición. Y nosotros nos vamos lentamente calibrando o haciendo pequeños reajustes hasta que vamos comprendiendo. Uy, chau, tío, mirá por dónde voy. Mientras tanto, vamos cumpliendo los roles sociales que nos impone la moral de turno. Entonces, por ejemplo, ¿por qué yo me hice hábil jugando al fútbol? Luego lo comprendí cuando organizé la información. Pero era simplemente para mendigar amor. Para pertenecer, para tener un grupo de pertenencia. Ahí está. Exactamente. Entonces, todo ser humano busca esas estrategias. De una manera u otra yo quiero destacarme porque es una forma de mendigar amor. La aceptación del otro. Ahí está. Porque culturalmente nos han enseñado que nosotros debemos depender de otro. Hay dos patras que son muy, muy fuertes en la educación tradicional y aún se mantienen. Se están debilitando. Bendito sea y seguimos trabajando en ello. Pero esas patas se llaman miedo y culpa. Esa es la educación tradicional, las escuelas, las instituciones y lo que fuere. Y nuestro deseo, nuestro trabajo actual es modificar esas patas tan rectoras por amor y arte. Ese es el trabajo nuestro actualmente. El niño cuando nace, o sea, cuando esta cosa nació, la cosa. A mí me gusta denominarme la cosa. Vi una vez un corto francés maravilloso y que era un ser, la cosa. Y quería pertenecer. Y entonces en el momento pertenecía, pero después los otros se iban y la dejaban sola, la cosa. Y a mí me pasó un poco así en la vida. Pertenecían a muchas bandas, anduentes, pero llegaba un momento que volvía a hacer la cosa. Entonces, el niño cuando nace, nace, es un universo completo, perfecto. Lo sabe todo. Pero ¿qué ocurre? En nombre de la moral de turno, la educación o lo que fuere, lo volvemos un ente social. Cuando yo me vuelvo ente social, lo que me están diciendo en forma tácita, aparte no es de frente, sino tácito. Olvida lo que sabes y aprende esto que te va a ser útil. Entonces, yo termino sabiendo que Napoleón Bonaparte tenía 2.258 soldados, más un rengo que estaba de guardia. Pero no sé respirar. No sé la cantidad de estructuras óseas que tengo en mi cuerpo, por ejemplo. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, pues es necesario un cambio. Y ahí caemos en aquello que vos me preguntabas así, que es la violencia. La violencia es eso, es la imposición. A un niño cuando nace, debemos de darle la libertad que elija qué teta quiere. Y cuantas veces quiere mamar. Por ejemplo, imagínate que un niño ahora está por anclar. Bueno, le vamos a crear un ámbito donde su madre haya tenido la lucidez de pasarse dos días sin bañarse. Entonces va a tener los sedores propios de un cuerpo humano. El niño va a pasar por el canal de parto. E inmediatamente esa madre lo va a poner en su pecho, con el cordón aún. Su padre está desnudo al lado de ella. Y los tres hacen esa comunión, esa comunión de luz. Entonces, si hay un hermanito, por favor que no intervenga nadie, por lo menos, aunque sea media hora. Y ahí, los tipos, los universos. Entonces, el niño le va a trasladar a los adultos ya constituidos, Esa memoria de cosmos que ellos, por ser seres sociales, se han olvidado o se han visto obligados a aplastar. Entonces, ¿qué habrá de ocurrir? Se paren todos. Han parido, se han parido. Entonces, ese misterio es el que tenemos que recuperar. ¿Y cómo lo recuperaremos? A través del amor y el arte. Entonces, yo voy a la escuela y en la escuela me van a enseñar matemática, pero a través del juego, a través del arte. Entonces, ahí llegamos a la conclusión que un maestro no es el que me impone conocimiento, sino el que me ayuda a recordar lo que yo ya sé. Y a descubrirlo. Claro. Y de ahí es que aparecen las múltiples inteligencias. Hay ahora nuevas tendencias, o sea, no tan nuevas, nuevas para nuestra cultura y nuevas aquí en Verano Tuerto, que están con un tipo de educación así más libre. Sí, claro que sí. Pero todavía lo estatal le falta mucho. Y sí, porque imagínate que un ser libre o un ser libre pensante... No les conviene a muchos. Y no es fácil de manipular. Yo recién hablaba con él y recordábamos aquellos pensamientos tan bonitos, tan locos, de Diógenes, el gran maestro. Claro. Cuando te has vuelto loco... El amado maestro Lao Tse, y viene por otra línea que es muy bello, pero se encastra. El amado maestro Lao Tse decía, el ser humano va a recorrer distintos roles. Pero el último rol, el rol que está cerca de la iluminación, es el tonto o el loco. ¿Y por qué es ese? Porque el tonto y el loco ya no tiene obligación de defender nada. A eso a lo que vamos. El niño, por ejemplo, cuando aún no está domesticado, no defiende. Es bello. Vos le das a un niño un diamante y a otro niño le das un pedacito de caña. Esos niños, como carecen de especulación, lo intercambian. Yo, adulto, sufro como un tilingo. O sea, y le está dando el diamante y ahí se lo va a llevar el otro. Y va a traer casi un pedazo de caña. Pero para el niño ese pedazo de caña es el tesoro. Claro, porque lo consiguió. Ahí está. O sea, que la especulación, la cultura, la educación derivó en estos seres. Miedosos, culposos, especuladores. Donde hoy por hoy, mi alegría responde a la tristeza de mi hermano. Ahora eso sí, después tiene unos discursos. Habla re lindo. Ah, hay muchos que dicen, no, es un tipo honesto. Es que parte de la premisa es que lo seamos todos. Dicen, no, porque, no, es honesto. Roba, viste, pero es honesto. No, no me jodas. Roban, pero hacen. No me jodas, no es así. Entonces, todas esas matrices son las que tenemos que ir lentamente, ni siquiera cambiando, sino devolviéndole al niño ese don. Por eso, muchos de los trabajos que hacemos en estos, de estos locos que andamos nomadeando por el planeta, el divino planeta Tierra, es ese. Devolver la esencia a amor. Y actuar desde el amor. ¿Qué significa actuar desde el amor? Ser vos. No más. Si vos sos honesto con vos, estás actuando desde el amor. El amor comienza por uno, o sea, por amarme yo. Es que no. Aceptarme. Es que no hay. ¿Cómo es ese trabajo? Simplemente saber e ir aprendiéndote quién sos, aceptando quién sos, y de pronto, es verdad, vamos a ir haciendo calibraciones, pero siempre es el amor. Yo no quiero cambiar para agradarte. Yo no quiero cambiar para seducir. No. Yo voy a hacer calibraciones que continuamente las voy haciendo para hacer más yo, o sea, más amor. Por ende, aquel que no logra amarse, no puede amar a otro, porque no sabe qué es. Lo que sí hace es confundir amor por pertenencia. Hoy hablabas y decías que aprendiste a jugar al fútbol para tener un grupo de pertenencia. Sí. Y el grupo de pertenencia lo encontraste cuando empezaste a ser auténtico, empezaste a ser vos. Sí. Más allá. Sí. Sí. Son procesos. Son procesos que uno tiene que transitar, absolutamente. Hay algo muy lindo que también he ido aprendiendo y en la práctica lo he podido... Plasmar. Sí. Bien. Ahí está. Esa es la palabra plasmar. ¿Qué es? Yo era como una nubecita, lo voy a contar a modo, como un cuentito, como me gusta hacer... Para los chicos, para que entendamos todos. Es porque somos niños. Tal cual. A mí me gusta. Sí, sí. Me gusta porque cuando somos niños, somos honestos. Si en algún momento uno se vuelve demasiado adulto, en alguna parte ya estás especulando. Entonces el niño no especula. Entonces pensemos que nosotros, que yo era como una nubecita, ¿sí? No tenía forma, era... Me movía para todos lados, lo que fuere. Era parte de la gran manación. A algunos le llaman Dios, a otros le llaman Jehová, a otros le llaman el Logo Uno, Padre Madre, como le quieras llamar. Bueno, yo era una partecita de eso. Y esa partecita dice, me gustaría experimentar X cosas, bárbaro, y ¿dónde la pudiera? En el planeta Tierra. ¡Guau, men! Yo quiero ir al planeta Tierra. Pues bienvenido seas. Bueno, no, no, no es tan simple. Tenés que elegir dos donantes biológicos. Esos donantes les vas a llamar a uno mamá y a otro papá. Ellos te van a donar material biológico para que vos formes tu traje 3D, tu traje biológico. Entonces, ¿y cómo hago? Asómate. Entonces, yo aún sigo siendo la nubecita. ¡Bú, bú, bú! Entonces, me asomo y veo pequeños fueguitos. Miles, millones de fuegos. Que son un hombre y una mujer en ese momento copulando, conjugándose, o teniendo, haciendo el ejercicio divino de convocar la sexualidad. Cuando el óvulo que aporta la mujer y el esperma que aporta el hombre, está formando la posibilidad de un traje biológico. Entonces, es ahí que yo, quiero ese. Y dice, bueno, bárbaro, y Anclas. Cuando Anclas, automáticamente vos has elegido el planeta primero, y luego elegiste a papá y a mamá. Entonces, se terminó la víctima. Dice, pero el viejo que me tocó, ¿qué elegiste? ¿Qué elegiste? Hacete cargo. Dice, pero mi mamá la elegiste. Eh, pero ¿cómo pude haber sido tan tilingo? No. Tenías que experimentar ese trabajo kármico. Y entonces desaparece la víctima. Y nos regala un universo todo para poder ser amor. Entonces, yo cada vez que tengo memorias de mi divina madre, o de mi divino padre, lo único que me queda por decir, gracias. Gracias, loco. ¿Cuánto me gustó cuando se volvieron caóticos? ¿Cómo me gustó? Porque... ¿Cuánto aprendí? Ah, por Dios, los amo, los amo, claro. Entonces, ahí aprendemos nosotros a amar. Pero como decíamos antes, ¿cómo puedo entender yo eso? Porque me estoy amando. Y de ahí es que he ido viviendo distintas elecciones. Y porque tomo conciencia de que estamos para transitar un aprendizaje. No te quepas duda. Eso no... O sea, tomar conciencia de... Lo único que habrá de quedar en vos es, primero, tu único tesoro es la respiración. Y después, las experiencias que has vivido. La biología tiene un tiempo de vencimiento. O sea, no te enamores de tu cuerpo físico, porque lo vas a tener que devolver. Claro. Y vas a sufrir. Entonces, disfrutalo. Hidratalo. Alimentalo. Embellecelo. Pero en algún momento lo vas a devolver. Por favor, no te apegues. Y antes de devolverlo se va a ir deteriorando, porque lleva un tiempo un proceso de... Es parte de... Es parte de eso. Y es maravilloso que así sea. Pero, qué bonito. Ahí hay sociedades muy bellas, especialmente en Oriente. Que ellos celebran cuando reconocen la primer cana, por ejemplo. Porque ellos dicen que es síntoma de sabiduría. Occidente, como somos coquetos y muy manipulados, me la tiño. ¡Ah! Vos te has vuelto sabio muy temprano. ¿Cómo? Sabiduría. Sabiduría absoluta. Claro. Claro. Igual que las arrugas. Es parte de este proceso. Ahora, cambiarías una supuesta belleza estética. Por las experiencias que has vivido, para cambiar... No. No, no. El ser humano, otra de las cosas, no debe de arrepentirse de nada. El arrepentimiento es una farsa. Cuando yo me arrepiento de algo, lo que estoy diciendo, lo volveré a hacer. En vez, tenía un amigo que decía, señor juez, denme muchos años porque lo volveré a hacer. Muy loco. Por ahí, ¿es preferible arrepentirse de lo que no hago a arrepentirnos de lo que hicimos? Sí, porque en realidad lo que yo no hago directamente... Me reprimo. Es un fracaso. Es un fracaso. Eso sería... El ni siquiera intentarlo. Claro. El éxito es el intento. Cuando vos decís, yo tengo éxito, estás diciendo, lo intenté. Ahora, el resultado de eso es circunstancial. El intentarlo ya. Ajá, claro. O sea, el intento es el éxito. Nosotros creemos que éxito es el resultado. No, ahí hay un error. Porque ahí vamos a sufrir. Yo sumo 2 más 2, me tiene que dar 4. No me da 4, sufro. Claro. En vez de decir yo, sumé 2 más 2, a ver qué me va a dar. Y ahí entonces aparece qué, la sorpresa. Es bello sorprenderse. Es muy lindo cuando te levantas por la mañana, abrís los ojos y te descubrís. Amanecí de nuevo. De pronto abro los ojos, distingo colores, forma. A pronto mis oídos, escucho el sonido de los pájaros. De pronto vuelo y aparece un aroma. De pronto con mis manos recorro distintas superficies y encuentro texturas. Le propongo a mis piernas que caminen, vaya tía, y caminan ellas. Soy un tipo elegido. ¿Y qué he hecho? Me he ido sorprendiendo. Ahora, cuando yo soy deshonesto conmigo, cuando no me amo, ¿cómo voy? Mirá, Ricardo, vos decís, porque vos no tenés los problemas que tengo yo. Ahora tengo que ir al banco a levantar un cheque y esto que el otro. ¿Y vos qué vas a hacer? Ah, no, yo me voy al parque a hacer unas elongaciones. Un tabrado. Bueno, así soy yo. Vos elegís ir a cubrir los cheques, andar corriendo atrás de los cheques. Bueno, o alguno dice, loco, viste, a esta edad y nos sacrificamos. ¿No te preocupa cubrir tu tarjeta de crédito? No, no sé lo que es. Ah, sí, una vez estuve y la corté para usarla como espátula. Así, como es. Para pintar. Esta obra está re bonita. Hay muchas obras. Claudia Maciucci siempre está con los cuadros. Sí, me contó que es la autora. Después voy a ver otras que están más allá. Exactamente. Que iba a ir, pero me tenía que sentar. Ya arrancamos con el programa. Sí, y aparte me estoy volviendo muy humano, estoy quietito, no rompí nada, no toqué nada. Cuando estoy con mis compañeros así, especialmente los chicos de La Pila y todo eso, yo prometo comportarme como un ser humano, no voy a hacer muchas cosas raras. ¿Hacés meditaciones, hacés clases de yoga, la gente? Meditar es estar conmigo. ¿Qué es una meditación? Es eso. Es eso. Estar con uno mismo. Ahí está. La síntesis de meditar es estar conmigo. Luego hay miles de métodos. Sí. Hay un sinnúmero de técnicas. Pero la esencia es estar conmigo. Yo, por ejemplo, puedo estar lavando los platos, o sea, limpiando los utensilios en mi casa, y puedo estar meditando. Si es que estoy consciente de lo que estoy haciendo. Es eso. Ser consciente de lo que estoy haciendo. Vivir en el presente, en el aquí y ahora. Ah. El pasado o el futuro son delirios de la mente. Es ilusión. El pasado ya ocurrió, yo no lo puedo modificar. No, no, yo me atrinchero acá y a mí que... Porque me dijo, porque me hizo, porque... Claro, quedate ahí. La primavera sigue, los pájaros siguen volando, el sol reclama por tu piel, pero vos sos el tilingo que está... No, porque en el pasado... No jodas. Que nos sirva como aprendizaje. Si lo tomamos como un aprendizaje, eso que pasó. Pero de pronto, es como una escalera. Pero dejaron. Yo no me puedo quedar enamorado del escalón número uno y estoy en el escalón trece. Yo los agradezco a todos, pero debo de no aferrarme. Y el futuro es otra ilusión. Y el futuro es más ilusorio aún. Porque en el futuro empiezo a tejer, a tejer y termino sufriendo. Y aparte, muchas veces nos empezamos, nuestra mente, nos traiciona y empezamos... No, porque seguro que aquel... Y me va a decir... Y nos creamos toda una película inexistente, con conceptos... Que solo nos hace mal a nosotros. Es el boleto al sufrimiento. Claro. Querer sufrir, inventó un futuro. Claro. Yo cuando tenía una edad de tiempo de merecer aún el peque, soñaba que iba a ser rubio ojo celeste. Chiste. Claro. No, es ilusión. Es ilusión. No, no. Y la ilusión inmediatamente hace esto. En vez, cuando vos estás en el presente, volvemos a lo antes. Sos amor. Y decías que la respiración es una de las cosas maravillosas que nos pasa. La respiración es el único tesoro que tenemos. Y no le damos importancia. No. La mayoría de... Salvo cuando estamos en la pileta, bajo el agua. Ahí está. Ahí tomamos conciencia. Pero ¿por qué lo hacemos a eso? Porque ya pasa a ser vital. Porque nos abrumamos. Y no por disfrute. Cuando un niño nace, ¿cómo lo recibimos? Con un chirro en el culo. Un nalgazo. Ahí tenés. Y entonces, venimos a la vida, al planeta que elegimos, elegimos a papá, mamá. Y vamos por ahí. A respirar. Una respiración corta, limitada, que se parece más al miedo, a la culpa, que al disfrute. En vez, cuando vos aprendés a respirar, andás. Porque sos alguien más en el cosmos. Entonces, lo más bonito que hay, por ejemplo, cuando hablamos de educación, sería muy lindo enseñarle al niño a la edad, lo más temprano posible, a hacer la respiración completa. Sin forzarlo, lentamente, que la conquiste. Y cuando vos conquistás esa respiración, no la olvidás más porque es un tesoro. ¿Qué tan complejo es hacer una respiración completa? Es animarte a hacerla. ¿Y qué beneficios nos trae? Primero y principal, conocer el ente que sos. Si yo pudiera, en cada desafío que tengo, enfrentarlos o intentar resolverlos, en estadio de respiración completa, mansa, profunda, pues no habría escollos. El problema mío es, por ejemplo, yo quiero correr esta copa. Se plantea ante mí un desafío. Inmediatamente, si no estoy cultivado, empiezo a cortar la respiración. Porque ya, el correr la copa, para mí, es un desafío. Y si la copa se corre, con qué mano la agarro, la respiración sigue acortándose. Ya empiezo a jadear. Y que Juanjo no quiera agarrarme la copa porque esto se pudre mal. Y toda mi sangre empieza a llenarse de tóxicos. Y mis músculos empiezan a tensarse. La respiración es cortísima. Mis pupilas se dilatan. Y ya viene el golpe. En vez, con una respiración lenta, mansa, profunda. Juanjo, yo voy a tomar agua. Dice, no voy a tomar antes. Para, Juanjo, tomá, después tomo yo. Está todo bien, man. Está todo bien. Claro. Y pero me la voy a tomar toda. No, loco, en la canilla hay más. Me voy a buscar. ¿Por qué es eso? Respiración. Entonces, cuando nosotros tenemos que resolver algo, lo ideal sería, antes de decir, dar una respuesta, antes de firmar un contrato, lo que fuere, organizá tu respiración. ¿Y cuánto nos llevaría a enseñarle a la audiencia a hacer una respiración? No, no, no. Muy neutro. Antes de que termine el programa, vamos a enseñar. Sí, aparte traje unos instrumentos sagrados. Sí. Que van a servir. ¿Ayudar para eso? Total. ¿Tenías unos instrumentos para mostrarnos? Sí. Una de las cosas con las cuales me gusta trabajar es romper los velos de lo solemne. Sí. Hay muchos seres que están convencidos que el ser solemne es creíble. La gente que ríe no es creíble. Le vas a creer... No sos serio. Claro, le vas a creer a ese tipo que se ríe. Que se ríe. O como se viste. O como se ríe. Claro. Entonces, yo trabajo y ando con unos instrumentos sagrados por la vida. Bien. El primer instrumento es yapo. ¿Sí? Entonces, cuando alguien voy a hacer meditación o dar una charla, aparece yapo. Aparece yapo. Sí, y tengo pato también. ¿Ah, sí? Pero pato no lo traje porque me ocupaba mucho. Ya era mucho. Y la mochila es mochila. Y tenías otros más para traer. Claro. Entonces vos hablás... Entonces, nosotros trabajamos. Sí. Pero no tenemos que ser solemnes. Solamente basta con ser honestos. Y divertidos. Ahí está. Divertirse. Porque la vida es para divertirte. No es para sufrir. No es para sufrir. Nosotros no hemos anclado aquí con eso de decir... Che, ¿cómo va tu...? Y andamos peleando. Sí, luchando. En la lucha. Sí, en la lucha. No luches. No luches. Fluí. Fluí. Es lo único que... Como decíamos antes, lo único que va a quedar en vos. El resto es... Pero, che, si hubiese ser esto... Hay un poema que andaba girando. Por mucho tiempo se lo adjudicaron a Borges. Luego, Kodama, en su generosidad, dijo que no era la métrica de Borges. O sea, no era Borges el que había escrito ello. Luego se lo fueron adjudicando a distintos autores. Y yo todavía no sé quién es. Pero aquel autor decía... Si yo hubiera sabido, habría corrido más. Habría trepado más árboles. Habría jugado más. Me habría reído más. Pero ahora me estoy muriendo. Y eso, para mí, es la síntesis. No dejes para mañana. Tienes ganas de reírte. Hoy reíte. Pero vas a quedar mal. No importa. Ridículo se hace una sola vez. Después ya se hace esto. Ya queda el concepto. Un día fui a la anónima. A ese lugar, al mercado. Sí, sí. Y había un compañero que jugábamos al fútbol. Y había entrado de custodio ahí. Y entonces entro yo. Y lo veo con su disfra de custodio. ¿Puedes sacar? Sí, estoy trabajando. Dice, no te vas a mandar ninguna que me primarían. No. ¿Cómo voy a hacer? Y entonces me tiré al suelo y empecé a gritar. Y me decía, levantate el ojo que me vas a echar. Yo jugaba. Es muy lindo jugar. Claro. Porque después, cuando nos encontramos fuera del ámbito. Después sacó la otra vez la que me hice. Te fuiste. Sí, o si no. Esas personas lo han sido así. Uy, perdón. Te choqué. Y entonces, volver al juego. Claro. Entonces, bueno, cuando alguien me dice, va a venir Ricardo, que hay gente que no me conoce. Entonces, yo les aparezco con chapo, con pato. Claro. O algún quedan, algunos títeres. Yo le contaba a él que en una época hacía títeres en la plaza y eso. Entonces, por ahí aparezco con esos aparatos. Y si el que se quiere quedar, que se quede. Y el que dice, no, este ser no es sano, mejor me voy. Está bueno. Te amo igual. Está bien. Y el otro instrumento que tengo es este. Es un cuenco. Un cuenco sagrado. Es muy bello. Eso es maravilloso. Sí. Este seguramente lo conoces más. Porque este instrumento induce, naturalmente, a un estadio meditativo. El sonido del cuenco, inmediatamente, nos recuerda al sonido primario del homo. Claro. Entonces, nos permite sintonizarnos inmediatamente con el don de la respiración. ¿Cuál es el significado del sonido primario del homo? Recordarte a vos. Porque nosotros, de todos los sentidos que tenemos, el más desarrollado es el oído. Sí. Culturalmente, se nos dice que es el ojo. Porque vivimos en una sociedad visual. Visual. Pero, en realidad, el don más desarrollado es el oído. Entonces, cuando yo escucho eso, me estoy escuchando cuando era esa nubecita que te decía que estoy a través de las galaxias, me estoy siendo ese polvo de estrella que está buscando anclar en el traje 3D que mi padre biológico y mi madre biológica formaron para mí. Entonces, yo me empecé a diseñar. Cuando yo la veía a mi divina madre en sus últimos tiempos, antes de abandonar el plano, su cuerpo se había hecho más pequeño aún. Siempre fue pequeña, ¿no? Pero es más pequeño. Y yo la observaba y decía, ¡qué milagro que somos los seres humanos! Yo habité dentro de ese ser nueve meses. Ahora apareció Gaia, ancló Gaia en el planeta hace un mes. Gaia es hija de Victoria. Y Victoria es hija de yo donante. Bien. Sí. O sea, en realidad somos todos hermanitos. Pero cumplimos esos roles, ¿sí? Barra. Yo ahora cuando juego con la manita de Gaia, es así. Y la veo y la observo y digo, ¡chao! Y miro mi mano y el otro día jugaba con su mano y mi mano y decía, mira vos, mi manito fue así también. También fue así. Somos un milagro. Cómo fue creciendo todo. Te das cuenta, hermano. Somos tan bellos los seres humanos que no deberíamos perder el tiempo en cosas torpes. Si ya lo tenés todo. Simplemente tenés que disfrutarte. Tenés que gozarte. Y entonces, cuando te estás disfrutando, cuando te estás gozando, cuando estás siendo amor, ya no importará el rol social que ocupes si vos estás bien, si hay alguien que vive barriendo hojas, ese ser no es menos aquel cirujano que es capaz de cambiar un corazón. Son distintos. Son distintos. Pero ninguno es mejor que el otro. Pero el cirujano necesita la vereda limpia. De lo contrario, la mugre lo taparía. Lo taparía. Ahí está. Cuando yo trabajaba en el banco, nosotros estábamos adentro. Saco, corbata, luz artificial, energía artificial. O sea que fuiste una persona normal. Sí, en un momento era humano. Sí, fueron cuatro años de humanidad dificilísima. Aprendí muchísimo. Pero fueron crueles esos cuatro años. Moverme en el nido de la serpiente no es fácil. Y luego encontré con el tiempo a un señor que él trabajaba en otro banco. Y bueno, nos encontrábamos así. A mí del banco me echan y todo eso. Y no fui más empleado bancario por mis ideas. Afortunadamente. Gracias a Dios. Fue una gran experiencia. Aprendí esos cuatro años. Para mí fue todo un aprendizaje. La cuestión es que nos encontramos con este señor. Le digo, ¿cómo andamos? ¿Qué haces? Y yo, ¿qué haces ahora? Aquí andamos. Bien, le digo, estoy con Victoria en aquel momento. Porque cuando me echan del banco yo me quedo como para cuidar la beba, ¿no? Tú ves. Y la señor, o sea, la mamá de Victoria siguió trabajando de maestra. Claro. Y cada vez que nacía, cuando nació Victoria me echan del banco. Cuando nació Libertad me echaron del otro trabajo. O sea, ellas en vez de venir con un pan bajo el brazo, venían con un telegrama. Bien en Cotel. Pero no dejaba de ser una bendición. Total, hermano. Porque yo aprendí el primer paso, el primer llanto, el primer diente, la primer palabra. Cosa que yo siempre le deseo a los hombres. No saben los hombres lo que se pierden por no estar en ese instante sagrado. Como te decíamos antes, en el momento del parto, ese contacto de piel, hermano, que no te lo roben más. Si hay algo por lo cual debemos de luchar, es para volver a eso, a ser primitivos. Sé primitivo. Arrancate los trapos y que las pieles nos unan. ¿Sabes qué bonito que tu beba, tu bebé se duerma en tu pecho desnudo ahí y piel y piel? Eso no tiene forma de ser reemplazado. Eso es magia. Esa es magia. Claro. Entonces, bueno, sí, tuve ese tiempo en el banco. Aprendí mucho y este hombre me dice, bueno, con mucha resignación, yo me jubilé y un día me dijeron, el lunes ya no vengas. Y nadie se dio cuenta que le regalé 40 años de mi vida al banco. Yo, gracias por el dato que me tiraste. Yo con cuatro hice, toca. Con cuatro estuviste bien. Bien, ya estoy, sigo buscando, sigo experimentando y de ahí fui haciendo distintos trabajos. Pero en ninguno fui muy antiguo. No, no. No, lo necesario. Sí, por eso decimos, somos fruto de nuestras elecciones. Claro. El ser humano vive eligiendo. No, no más aquello que por culpa de yo dejé de ser esto, no. La elección es tuya. Exactamente. Exactamente. Y si me vuelvo caprichoso y me aferro, lo que estoy buscando es cómo voy a sufrir hoy. A ver, qué forma puedo encontrar de sufrir. Y ahí viene la parte. Lo encuentro enseguida. Sí, claro. Yo, con esta facha, como mínimo una Harley-Davidson 1.200. Me merezco. ¿Cómo? Señor, ¿cómo podés ser tan injusto conmigo? Claro. Entonces ya logré el sufrimiento. Sí. Y no es así. Nosotros somos celebrantes. Y de ahí volvemos, por eso fíjate qué bonito que es, que siempre volvemos al punto de partida. El amor. El amor. Claro. El amor es lo que te va a dar siempre la respuesta. Siempre será el amor lo que te va a volver al centro. La respiración es eso, amor. Amor. Yo inhalo y nazco. ¿Sí? Estoy naciendo ahora. ¡Qué bonito! Es vida. Y después exhalo. Y cuando exhalo, me estoy muriendo. Y me muero. Me muero, me muero, me muero. Pero es tan lindo estar vivo. ¡Nazco de nuevo! Es eso. Entonces, cuando nosotros tomamos compromiso a largo plazo, somos unos hipócritas. Porque el que firmó esos documentos ya se murió hace dos minutos en una respiración. Inhaló y exhaló, murió. Anda, cóbrale el que murió. ¡Uy! Se arregló. Por eso las instituciones no cierran con el libre pensamiento. Las instituciones quieren cosas organizadas. Claro. Porque si no, esto sería una anarquía. Sí. ¿Por qué hemos nosotros puesto como sinónimo anarquía y violencia? No, no es eso. Anarquía es amor. El primer anarquista es el amado Maestro Jesús. Que tampoco encajó en su momento. No. Es que no vino a... No vino a encajar. A encajar, sino vino a revelar. Claro. Nosotros en la humanidad tenemos tres avatares. Y es bueno que... Qué bonito cómo se instaló esta información. Porque estamos pronto al cuarto avatar. El primer avatar lo conocimos con el nombre de Mahoma. La humanidad era parte de tantas especies en el planeta Tierra. Mahoma le trae a la humanidad el poder. Entonces esta especie empieza a definirse de otras especies con poder. Pero ese poder era someter, era lastimar, era utilizar, manipular. Pasado el tiempo, hasta que la humanidad toda se tiñó de ese poder, aparece el segundo avatar. Ese avatar lo podemos conocer como el Maestro Buda. ¿Y qué trajo el Maestro? Sabiduría. Entonces ahora, yo como especie estoy teniendo poder y sabiduría. Entonces empiezo a conocer la mesura, empiezo a darme cuenta que no es cuestión de ejercer el poder, sino aprender a respetar, a convivir, a interactuar. Y cuando la humanidad logra teñirse de esas dos frecuencias divinas, aparece la tercera frecuencia. ¿Qué es la frecuencia amor? ¿Quién la instala? El amado Maestro Jesús, y ahí viene lo bonito, en complicidad con la amada Magdalena. Para que el tercer avatar se instale, pues necesarios dos seres, el Maestro Jesús y la Maestra Magdalena. ¿Qué ocurre? Ocurre la energía crística, se instala el amor. Entonces cuando la humanidad ahora tiene poder, sabiduría y amor, entonces se dan este tipo de ventas. Pero la religión me dice que si yo creo en Jesús no puedo creer en Mahoma. Mahoma, ahí está. Y en Buda. ¿Y por qué? Porque uno en los dos tenés el kiosco. Entonces si no, no vayas a aquel que... No vayas a aquel que... Claro que tiene las pilas más caras. En vez cuando vos no tienes nada que vender. Mahoma nunca hizo una religión. Buda no hizo religión y Jesús no hizo, y Magdalena tampoco. ¿Quién lo hizo? Y los muchachos, los representantes. Dice, viste, ¿sabes quién soy yo? Yo te vendo el pasaje dos rupias más y tenés un lugarcito al lado del taloncito de Dios. Y voy a decir, bueno, me esfuerzo un poquito. Pero es estafa. No. Muchas veces en nuestras prácticas hay personas que llegan abrumadas y dicen, La verdad que tengo miedo, la verdad que tengo culpa, la verdad que me siento triste o lo que fuere. La pregunta inmediata, ¿crees en una entidad superlativa? Sí, claro, ¿cómo no voy a creer? Bien, ¿y dónde está? Arriba. ¿Y en la iglesia? ¿Y está en el cielo? No, está dentro tuyo. Y si está dentro tuyo, ¿vos crees que es lo máximo? Sí. Si algo que es máximo es tan poderoso, ¿puede tener miedo? ¿Puede tener culpa? No. Entonces, no tenés derecho a tener miedo o culpa. Simplemente tenés que amarte. Lo que ha ocurrido entonces es que simplemente te has distraído. Te has distraído, te olvidaste de vos y le creíste a la programación de turno. Que es lo que le solemos llamar la moral de turno. Lo decía Facundo Cabral, no estás... Oh, claro. No estás triste, estás distraído. Estás distraído. Tenía una posición. Claro, claro. Un maestro. Cuando nosotros nos distraemos, caemos fácilmente en eso. Vos te distraés, te olvidás que sos amor e inmediatamente empezás a sentir miedo, empezás a sentir culpa, por ende te enojas y terminás en un estadio de violencia de aquellos. Por ello, cuando vos ves a alguien que se comporta violentamente, pues es alguien que tiene miedo. Eso. Claro. ¿Qué hija que busca la violencia? Porque quiere exorcizar ese temor que vos le das. Vos estás ahí. Sin embargo, ellos tienen que esgrimir sus estrategias para exorcizar el miedo que representás vos. No, yo de vos no necesito nada. Que era lo que hablábamos con tu hijo sobre diógenes. A mí me gusta mucho ese pasaje de diógenes, y lo repito cuantas veces puedo, porque es eso. Yo no necesito nada. No necesito nada. No. Ahora yo sí te amo. Dice, bueno Ricardo, pero yo no te puedo amar. No importa, yo te amo. Yo te amo. Seguí tu camino, seguí buscando, seguí viajando. Seguí estando con quien crees que debes de estar. Pero no podés prohibirme que te ame. El amor no se puede prohibir. Lo que sí a veces tenemos que tener cuidado, porque por ejemplo, vas por la calle Belgrano, ves a alguien y decís, te amo. Y entonces vienen unas personas que tienen como unas cosas acá, están autorizados, y dicen, yo ven este negro loco que anda acusando gente. Anda amando a la gente por la calle. El tarado. Dice, ¿y de qué lo acusamos? Y no sé, dice que ama. Lléveno, métalo en algún lugar. Métalo preso. Claro. Y entonces ahí está el tipo ahí. Y en la cuatro que tiene ventanita. Sargento Gauna, ¿qué? Yo lo amo. Habemos, papá, cámese, joven. Te das cuenta cómo la risa deja que todo fluya. No hay hipocresía. Cuando vos me invitaste a venir acá, yo sabía que no me venías a vender nada. Y yo cuando vengo acá no te vendo nada. Entonces, hay fluidez, hay amor. Claro. Imagínate que por un instante... Te hicimos entrar al shopping. La primera vez que entró. La primera vez que entré al shopping. Cuando le dije a Libertad, a Libertad, a mi hija más pequeña. Libertad, entré al shopping. No jodas, papá. ¿Cómo hiciste? Le digo, bueno, por lo menos los chicos me citaron y ahí entré. Pero no fui a jugar a la escalera. ¿Te la aguantaste? Sí, ahí me comporté como un ser humano. Dice, no, papá, porque te van a retar. Así que si algún día voy a los bols... Hasta me animo a la escalera. Si se metió a dar una vuelta. Una vuelta nomás, señores. Cuando ellas eran pequeñas me acuerdo que íbamos a la plaza a jugar al tobogán. Entonces, como eras un papá tierno, bueno y que cuidadas a los niños, podías tirarte del tobogán. Las cosas de que las niñas se aburrían. Papá, vamos. No, vamos a tirar una vez más. Oh, papá, nos llevó a la plaza, nos aburrimos con él. Y él se divertía. Claro, yo me tiraba del tobogán. O trepaba las plantas. Sí, sí. No, la niña quería jugar. No, papá, vamos a casa. Una jugada más. O a rodar en el parque. Claro. Entonces, yo aprovechaba eso de ser el papá y todo eso, pero jugaba. A lo mejor te divertía. Sí, siempre me he divertido. Siempre, siempre. ¿Qué le podemos dejar a la gente? Ya estamos en los últimos minutos. Miró, qué loco. ¿Cómo pasó el tiempo? Esto de una respiración. Bien. ¿Cuál es la técnica para lograr bajar esa ansiedad, bajar ese estrés en el momento que tenemos miedo, que tenemos inseguridades? Vamos a hacer un ejercicio pequeñito y bonito. Lo primero que vas a hacer, te voy a usar como modelo, ¿te gusta? Lo primero que vas a hacer es llevar tu conciencia a tus isquiones, a tus glúteos. Y lo vas a llevar bien hacia atrás de la silla. Luego, empezás a llevar la espalda. Y entonces, ahí naturalmente, la columna se pone recta, pero no está rígida, está blanda, está fresca. Por nuestra columna se van a citar el sol y la tierra. Y usarán a tu cuerpo, o al cuerpo de aquellos que quieran hacer el ejercicio, el jardín sagrado donde se van a encontrar y se van a contar cosas bonitas. Entonces, una vez que has acomodado tu cuerpo, dejá que tus brazos se acomoden de una forma donde se sientan cómodos. No hay una forma. Universal. No, no, no. Vos dejá que tu cuerpo... Es más, cuando te sentís en esa postura, hay veces que la columna tiene ganas de moverse. Pues dejála, se está acomodando. Hay veces que por nuestras obligaciones laborales, le obligamos a nuestra columna una postura. Y esa postura termina siendo ingrata. Pero bueno, yo vivo de esto y se lastima. Entonces, tu columna ahora está fresca. Tu columna está cómoda, flexible. Estás comprendiéndote. Tus fosas nasales, a partir de ahora, son unos portales sagrados. Empezás a inhalar lento, profundo y suave. Sentilo. No lo hagas ni más largo ni más corto. Sentí cómo los elementos ingresan a vos. O dejá los que lleguen. Y sin retener, ahora permítete exhalar. Tu tiempo de inhalación y exhalación son propios. No intentes conquistar una cantidad de minutos, segundos, simplemente respirás. Ahora vamos a eso, a agregarle un detalle que es bien bonito. Pensá en un color, busca el color que te guste. Entonces, ese color, ahora, que tiña los elementos que van ingresando a tu templo. Sentí cómo ese color bonito va ingresando y se va al espacio más lejano de tu cuerpo. Desde allí se va a recoger, como quien recoge un manto. Y en ese manto se van yendo de vos los cansancios, las tristezas, las angustias, las frustraciones. Y se van hacia el cosmos. Y allá se van como pájaros. Y se van a ir hacia el lobo uno, donde van a vivir la mutación propia de la energía. Y en la nueva inhalación que le harás consciente y en agradecimiento, vuelve ese color bonito que es el que te renueva la luz, que te renueva los fuegos internos que vos habías encendido. Y así, lentamente, todo tu ser va recordando un ritmo respiratorio que siempre estuvo en vos, pero que nunca lo convocaste. Porque habías aprendido a respirar en el jadeo. Ahora estás respirando en tu conciencia. Tus inteligencias, tu conciencia te está llevando. Ya no hay espacio-tiempo. Ya sos vos con el cosmos. Los elementos maravillosamente te elevan, te ablandan. Y ahí empezás a interactuar con el todo. Ya no hay límites. Nada te pertenece. Todo te pertenece. Nada es afuera. Todo es afuera. Nada es adentro. Todo es adentro. Eres parte de esta divina, esta extraordinaria experiencia. Esto es el amor. ¿Sos amor? Sentite amor. Redunda en amor. Y entonces cuando te des cuenta, estarás comprendiendo que es imposible que haya enemigos. Somos uno. Y como dijo el amado maestro Atahualpa Yupanqui. Yo soy vos, nada más que con otro cuero, con otra piel. Cuando lo desees, sin prisa, empezarás a encontrarte de nuevo en este espacio. Es simple. Es maravilloso. Sí. Por eso cuando veas un árbol, abraza algo. Y decile gracias, hermano. Gracias. Porque si vos no hubieses llegado antes que yo, yo no podría respirar. Gracias. Dice, corres el riego que digan que un loco abraza árboles. Digo, loco es aquel que hace guerra y sin embargo le dan premios. Que me digan que soy loco porque abraza un árbol. Bendito sea. Me porté humano. Genial.